Es por ahí, porque este amor apuesta hasta por mí Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagado, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio Déjeme llorar, quiero sacarlo de mi pecho Con mi llanto apagado, este fuego que arde adentro Déjeme llorar, quiero despedirme en silencio Hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio Déjeme llorar Déjeme llorar ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver ¿Cómo te extraño? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto, porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, entregarte todo mi corazón Número ¿Cómo te extraño? Me falta todo en la vida si no estás Ay, amor divino, pronto tienes que volver 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 A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Y no es por eso que quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que dejo, aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres ¿Qué más puedo decirte? 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 Se las lleva el viento, cuando hay huracanes, cuando hay mal de amores. Ahora somos presos, y como presos pensamos, escapar uno del otro y cometer la fuga. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es el reino. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es el reino. Pensarás que soy un perro, que en el cerebro tengo moquillo. Que ladro, que no muestro, que soy un mal agradecido. Tengo garras, tengo dientes, y defiendo lo que tengo. Ay amor, ya no me tientes, porque muero y ya no suelto. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es el reino. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es el reino. Gracias por ver lo que es el reino. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es eterno. Y luego vienes a buscarme. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es el reino. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es el reino. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es el reino. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es el reino. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es el reino. Vamos a dar una vuelta al cielo. Vamos a dar una vuelta al cielo, para ver lo que es el reino. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video